Es la diosa de la rumba En su alma candela para entonar el tambor Viene usando un de hechicera Dos ojazos jugueteando en su cara de canela De la torre platicando sobre profundas ojeras Y la rumba va cimbriando Riman sus lindas caderas como una prenda al sol De mulata guarachiera Reina y rumbea es Vivir con paz del sol Ritmo de Cuba es Vívelo como es Reina y rumbea es Vivir con paz del sol Vívelo como es Dari 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 Oh Dari 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 Gracias por ver el video.